Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos otro vídeo Captain Shubasa 0 y como lo dicho es deuda o lo prometido es deuda o como se diga pues aquí estamos y vamos a hacer los traspasos, esto está cargando, está grabando, sí, perfecto, actualmente tengo 67.000 gemas vamos a ver si no hay que gastarlas todas y nada, vamos a tirar, los que busco son estos dos señores, tanto Shubasa como si en Huawei y de paso pues hay esto, Kawakashimazu mejor que mejor, así tendré a los tres y bueno, pues perfecto, pero si no, lo que necesito son estos dos y aparte de estos dos, pues a ver que más señores me salen, primero voy a quitar esto, porque así se quita el simbolito este rojo que es muy molesto, bueno, a ver si a mí me molesta, tendré ahí eso, así, y dentro de 5 minutos pues tendré que volver a tirar para volver a quitarlo pero bueno, vamos para allá, vamos a tirar, primera tirada, haré algunas, bueno, que andaritas, como son muchas tiradas lo que voy a hacer es saltarlas, si hay algún vídeo o algo, pero vaya, la primera en la cara, pues aquí vamos a verlo vale muy bien, bueno, vamos a hacerle esquipe, y así vamos directamente a lo que tal bueno, no es el que busco, pero me sirve así al potenciarlo, potencia a los otros, así que está bien luego lo miramos, luego miramos a ver cuál es pues nos han tocado dos este señor que ya lo tenía y me ha tocado este señor nuevo bueno, nuevo para Bimamoru Izawa Japón, equipación de selección japonesa no tiene ninguna característica, nada así que bueno, es un jugador básico de estos perfecto, volver a traspasos otra vez, y voy a ir saltándolos porque como he dicho, son muchos tendrían que meter un botón para poder seguir tirando de ahí sin falta de salir, entrar, salir atrás vamos a hacerle esquipe aquí no hay nada bueno, me ha salido uno de tres vale y bueno, dos, dos me han salido dos SRs y gratis después de una más es que tengo otra tirada y luego viene una gratis de momento un jugador nuevo y bueno, cuatro SRs oye vale, no hay ningún vídeo otro SR bueno a ver, para un jugador nuevo la verdad que está bastante bien vamos a ver esta gratis que no sale a ver si en esta hay suerte lo presiento, lo presiento, lo presiento sí, 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 sí lo he presentido muy bien ¿por qué? no sé, pues lo he presentido esta vamos a verla vale, de momento dos raros tres raros bueno, lo vemos al final las cuentas son diez así que oye a ver, mínimo ya sabemos que uno está aquí ahora toca ver cuál y toca ver si hay alguna sorpresa más vale todos raros menos este último y vamos a ver y vamos a ver quién bueno, que un wakashimazo el de secundaria toho me sirve por las cien básicamente como ya lo tengo pues me llevo las cien insignias estas para subirlo así que perfecto eh, nada vamos a tirar otra vez de momento llevamos ¿cuánto? pues llevamos cuarenta tiradas vamos a seguir y hasta las doscientas nos quedan bastante vamos a pegar aquí el rápido yo voy a tirar hasta las doscientas al menos que me salgan esos dos si me salen esos dos pues ya paro bueno este chubasa no lo tenía perfecto es el basel de Japón equipación eh, pero potencia a los demás así que está muy bien me parece perfecto mmm como todos estos no tiene nada ninguna característica nada pero aún así está bien por lo dicho porque luego se potencian los demás así que vamos a tirar otra vez y ya que lo tengo pues en las próximas tiradas pues ah, o sea cada tres te dan una gratis pensé que era solo una vez bueno, genial así no van a ser doscientas tiradas vale, ahí tenemos una SR eh, así que otras cinco citas perfecto bueno me ahorraré algo de gemas está bien está guay vamos a ver uy, jugador nuevo vamos a ver qué hay a ver qué hay no he visto animación así que bueno bueno bien, bien mira me sirve no para el equipo bueno, de hecho lo vamos a ver ahora eh bueno, no para el equipo que tengo ahora me puede servir para el suyo para el sub 15 ya que no lo tenía y bueno nada jugador básico eh al menos este tiene técnicas aumenta un 5% por cada jugador de equipación japonesa eh que esté como delantero y 3% delanteros y centrocampistas eh bueno posicionados bien y aparte de eso pues puñetazo plus y un 50% los puñetazos bueno tampoco hay mucho más que mirarlo vamos a seguir que ahora se viene la gratis la gratis vamos a dejarla a ver cuando cargan así suelo pensar si veis cuando cargan así es porque suele haber vídeos suele haber algo así que vamos a ver cuántas sorpresas nos llevamos vale uno más porque era este este sorpresa perfecto 100 ya que no es nuevo creo que no es nuevo el single way no quiero pecar de de atrevido de seguro por cierto el volumen lo tenéis bien creo bueno igual está muy alto lo siento si es el caso estoy intentando tapar con mi voz lo que puedo vale quién es quién es quién es uy el nuevo perfecto bueno bien bien por supuesto que lo subiré eso está claro bueno quitando el tema al despertar que es lo que uy otro más 3 3 SRs bien bien no me lo esperaba tampoco perfecto pues tengo 200 y el jugador nuevo maravilloso por supuesto lo he dicho que lo subiré hasta 5 estrellas mínimo el entrenamiento el nivel todo eso despertarlo pues solo si lo utilizo si no o no pero ya veremos pero por lo menos a 5 estrellas estarán subidas así que perfecto oye vamos 80 vamos a seguir que nos quedan 120 nos quedan 12 tiradas bueno vamos a hacer el esquipe las gratuitas veo que van bastante bien o sea será que tengo ya suerte supongo no sé lo que me está gustando es que mínimo te toca en cada uno un SR así que oye creo que en cada uno me ha tocado algún SR perfecto jugador nuevo vamos a ver me gustan los jugadores nuevos aunque no sean los del evento otro chubasa de Japón equipación perfecto este no es el básico así que este creo que ya tiene alguna habilidad vamos a ver cuál es este el sub 15 o cuál es ah no guerreros azules bien este es el segundo y ya tiene una habilidad perfecto me gusta porque lo de Japón equipación es lo que yo utilizo entonces si me tocan los de otras generaciones potencian por ejemplo si utiliza este chubasa pues todos los anteriores le van a potenciar entonces tenerlos subidos está muy bien no es que de mucho pero bueno con que de 1000 2000 cada uno ya es más que de sobra tenemos jugador nuevo uuuh perfecto de los porta el futuro me viene muy bien pues tengo que mirar sus habilidades bueno este no me interesa si me tocara el chubasa del portal futuro también estaría muy contento la verdad el portal futuro sigue siendo un equipo que me guste aunque ahora metan a los juveniles plus el bloqueo de habilidad me sigue gustando bastante demasiado demasiado me gusta esta técnica y es que los voy a seguir utilizando o sea al menos que el evento donde sea prohíba el bloqueo de habilidad los voy a seguir utilizando pase los años que pase así que a mi ya me ha salido rentable esto perfecto vamos a seguir esta es la gratis esta la vamos a ver de portal futuro me faltan mínimo dos que necesito que uno es el portero y otro es chubasa los chubasa la verdad es que se me han resistido bastante aunque en este vídeo me hayan tocado o en estas tiradas me han tocado tantos siempre se me han resistido como veis no se por qué vale de momento nada bueno estará al final algún SR y el último el último alguno hay por lo que estoy viendo siempre alguno hay vale así que está bien me parece perfecto los 100 y vamos 120 ya nos falta poquito mira para conseguir aquí estos con 20 más ya bastaría pero yo no voy a parar ahí yo voy a seguir ya que necesito este chubasa o sea voy a por él a muerte pero a muerte a muerte a muerte ya me puede tocar y cuánto antes lo digo antes pasa ay que bueno bueno pues oye vale tiraré una más y creo que ya está tiraré una más revisaremos todo porque a ver la diferencia entre este chubasa y este es básicamente que la carta esta viene a 5 estrellas y el nivel máximo y que el jugador viene bueno lo bueno es que viene evolucionado a 6 entonces me ahorraría 100 balones pero es que tengo material de sobra para subirlos y aprecio mis gemas entonces quiero decir tiras más gemas para conseguir a este señor cuando ya lo tengo es un poco tonto por lo tanto y ya tengo el portero también o sea que por lo tanto tiraré una más a ver si me sale 5 hoy y si no me sale 5 hoy pues lo compro aquí subido al 6 y listo y con eso tendría el trío y me sobraría 36.000 gemas oye me sobran pues mira así con 24.000 ya puedo volver a hacer otra tirada y ahora si me sale ahí también pues mira apaga y vámonos y no sé qué hago con mi vida porque esta vez creo que no han puesto mercado entonces no sé no sé qué pasaría bueno bien bien la verdad es que ha sido una de mis mejores tiradas quiero decir me han tocado muchísimas cosas nuevas y muchísimas que voy a utilizar entonces está muy muy bien pues sí nada vamos a tirar aquí ya que al chubasa lo voy a subir al máximo de la manera tradicional así que vamos a pillar aquí a este subido al 6 y etc y listo y oye ni tan mal o sea son mis mejores tiradas lo digo en serio y estarían la verdad si hubieran metido tienda si hubieran metido aquí algún mercado con estas creo que no han metido igual ahora peco y resulta que lo han metido y no lo he visto yo espero que no vale no no lo han metido porque esto no tiene nada que ver por cierto voy a comprar la carta no sé a qué espero que luego se me va pero no efectivamente no han metido entonces no hay nada que hacer con las insignias estas o sea que si me meten son para los jugadores y listo bueno vamos a repasar un poco rápido un poco bastante rápido voy a coger los regalos coger las cosas ya que no los he cogido medallas diarias todo esto vamos a coger de aquí también de los generales bueno y la energía de hoy y demás y coger las gemas diarias que dan porque es que he entrado ahora para este vídeo o sea no he cogido nada no he hecho nada así que perfecto vamos a jugadores más que valoración vamos a ver por orden de adquisición y que tenemos por aquí tenemos a nuestro chubasa tenemos a bueno vamos a subir al chubasa de hecho vamos a subirlo aquí al máximo como veis tengo 14.000 o sea que de aquí también tengo bien no es que me sobren no es que pueda subir a todos mis jugadores al 6 pero lo que me interesa lo puedo subir de hecho por eso los ahorro por eso ahorro todos los materiales la verdad para poder subir lo que me interesa vamos a tirar más pues también ahorro el oro tengo 600.000 por eso los balones tengo también 900 por eso hay que ahorrar hay que ahorrar y oye porque al fin y al cabo si no me hace falta para qué voy a gastar el dinero o sea no tiene sentido gastar así por gastar lo tengo ahí si me hace falta pues lo utilizo y si no no lo que sí que peco bastante es de esto de los entrenamientos porque no los farmeo básicamente farmeo muy poco farmeo lo que necesito entonces sí que aquí suelo pegar bastante y no tengo me suelen faltar siempre pero lo dicho voy a voy al sitio de los entrenamientos hago lo que me haga falta y ya está está tardando mucho se habrá bloqueado vale veis aquí por ejemplo me falta que sí que sí que ya sé que me falta me faltan de estos plateados dos de carrera plateados dos carreras pues vamos aquí vamos desarrollo vamos aquí ya que estoy voy a hacer el diario que encima ahora te dan tres y no me cuesta energía así que oye y vamos a ver si aquí me sale el plateado de carrera debería saltar y en los totales sí 12 de plateado de carrera así que perfecto puedo subirlo luego tendré que hacer lo mismo con el señor 5 hoy vale vamos a más aquí me faltan también creo que me faltó también por eso está tardando tanto cuando no me falta cuando no faltan más rápido tú le das y pam 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 y ya está cuando falta es porque está él midiendo está mirando a ver dónde lo pone está bueno procesándolo todo que me faltan los de carrera otra vez sí pues no pasa nada historia de evento desarrollo de jugador vamos a entrenamientos secretos partidos normales y aquí ah no no es aquí madre mía no no es aquí dónde voy yo y nadie me dice nada y ahora me he salido del todo madre mía cómo estoy ay 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 por favor aquí este señor sí ay por dios bien entrenamiento tres y aquí tengo a los de carrera no sé cuántos necesito así que vamos a tirar bueno 20 igual no mira vamos a tirar 10 20 más que nada porque bueno tampoco es que me sobre la energía vamos a ir abajo del todo me han tocado 80 carreras así que perfecto aquí está y ahora lo subiría al 4 y en el 4 pues tendría que subirlo otra vez que ahí tendría que hacer de 4 porque veis también me faltan bastantes así que vamos a ir a hacer de 4 y así es como yo juego compro lo necesario para que quiero más y vamos a coger también unos 10 de aquí y luego los otros jugadores los haré yo fuera de cámara pero bueno hago estos aquí para que los veáis vale vamos a subir a este aquí ahora creo que lo tengo ya para el máximo pues no creo que me falta algo porque está tardando mucho en cargar así que intuyo que me falta algo no pues está todo tardaba porque sí porque le daba la gana y mi jugador está en 96.562 sin meterle nada en despertar en despertar le metería de centro campo de los doble S y demás pero como veis tampoco tengo muchas por lo que acabo de decir compro y gasto simplemente en lo que necesito cuando no necesito no lo hago en remate en remate y regate este es uno que creo que le metería y sí básicamente creo que le metería esos a ver que tenemos por aquí bueno tendría que mirar tendría que mirar y procesar y ver lo que le meto en despertar pero básicamente sin meterle ahí nada pues así es como quedaría el tema y ahora si pues lo ponemos por valoración de jugador pues vemos que ha pasado a ser el mejor jugador que tengo 96.000 88.000 y está subido al máximo quiero decir y está despertado y bueno aquí está un poco mal pero hay cosas metidas y está todo al máximo y básicamente Chubasa le saca 10.000 casi 10.000 o sea que la verdad es que vienen pisando muy fuerte estos juveniles pero muy muy fuerte así que nada tendrá que subir a los otros y bueno y andar ahorrando para futuras ocasiones para conseguirlos oye bueno por cierto este ya lo habíamos visto en su día creo pues bueno por aquí anda no tengo subido a Roberto no lo tengo despertado pero es que si lo despierto bueno se ponen 89.000 que pues superaría también al señor Carlos un poco pero bueno son 1.000 este es que lo superan casi 10.000 o sea hay mucha diferencia nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado mis tiradas son las tiradas en las que más suerte he tenido hasta ahora así que yo estoy bastante contento subiré a los demás jugadores tengo que montar un poquitín otra vez el equipo y también tendré que mirar el tema de las cartas porque tengo bastantes por ahí buenas que están sin subir sin hacerles nada pero bueno da un poco de pereza ya que mientras venza mientras sea más fuerte que la máquina lo demás la verdad es que da igual porque como no hay pvp pues bueno no hay tampoco contra quien enfrentarse nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a suscribiros compartirlo dejarlo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista y nos vemos en un próximo vídeo